La presencia de gendarmes en la calle La presencia de gendarmes en la calle, ¿genera o no mayor seguridad? Escuchemos las opiniones Me parece un poco indiferente, no me da mucha tranquilidad tampoco Me parece que sí, que contribuye a la seguridad de las personas que caminan por la calle Aún no genera más tranquilidad, por supuesto Me parece una buena medida y, no sé, me siento más tranquilo, por así decirlo A veces considero que porque estén en la plaza hay una seguridad mayor Es un cambio positivo, es mejor, porque sí, puede ser que nos vayan a ayudar Pero tampoco creo que estén en gran cantidad y como para poder ayudar a todos O sea, creo que si fuese más frecuente, o sea, ahora tampoco es que veo muchos gendarmes por acá Pero sí, puede quizás futuro ser algo mejor Pasan cosas igual en todos lados, pueden haber robos enfrente de una comisaría De hecho los hay, entonces no sé qué garantía tenemos hoy en día de la seguridad Estas fueron tus voces, estas fueron tus opiniones Estas fueron la noticia, Putsuopuli el día